El Plenario Legislativo votó de forma definitiva un proyecto de ley que facilita a los ciudadanos arreglos y obras menores en sus casas de habitación. Se trata del Expediente 19.699, que modifica la Ley de Construcciones. Actualmente, si una persona hace un arreglo pequeño en una vivienda, debe pedir todos los permisos a la municipalidad como si fuera un edificio nuevo. El diputado proponente de la iniciativa es Marco Redondo. No solamente agiliza, porque en realidad van a requerirse tiempos muchísimo menores, sino de que también disminuye los costos para efectos de poder realizar construcciones menores que van a estar alrededor de menos de los 4 millones de colones. Pero también hay otro elemento muy importante detrás de esto, es que se le da mayor autonomía al municipio. Aquí estamos generando una verdadera descentralización, porque cada uno de los municipios va a poder reglamentar estas obras menores, con lo cual podrá considerar los aspectos específicos de cada uno de sus territorios y obviamente podrá evolucionar a través del tiempo. No va a quedar enmarcado en una ley que cuesta tantísimo que se mueva más en asambleas legislativas como esta, y eso pues hará de que efectivamente los municipios puedan tener una mayor intervención dentro de su territorio y un mayor beneficio a su ciudadanía. Como exalcalde sé lo difícil que es tener que decirle a la ciudadanía cuando llegan a decirle a uno, es que es un murito lo que necesito hacer. Resulta ser de que por pequeña que sea la obra debía de cumplir con todos los requisitos que cumple un inmenso edificio, y con esto se está logrando hacer de que los municipios puedan reglamentar para hacer más fáciles los trámites, no tendrían que ir los permisos al colegio de ingenieros, eso significa de que no tiene en muchos de los casos la necesidad de que haya una firma de un ingeniero y eso por sí mismo es una disminución inmensa de los costos de construcción. ¿Cómo en cuánto podría rondar? ¿Tienen ustedes alguna tabla? Imagínense que con solamente que haya una firma de un ingeniero representa un 5% de la obra, solamente la firma del ingeniero, eso significa de que en ese monto estaremos reduciendo como mínimo, y no solamente es eso, es los tiempos, y además de que cuando ya hay de por medio un ingeniero también va a haber supervisión, eso también es un costo adicional que ya no va a tener que cumplirse, y hay algunas obras a través de la reglamentación, cada municipio lo irá definiendo, de que podrá hacer con un croquis, eso significa de que el costo sería inmensamente menor. De esta forma el nuevo proyecto establece que las obras menores a 10 salarios base no requerirán permisos, además da potestad a las municipalidades para crear reglamentos adaptados a la realidad de sus cantones, siempre que garanticen la vida humana, la salud pública y otros aspectos esenciales de infraestructura.